Pues muy buenas tardes a todos chicos, soy Traxum, si es bienvenido a un vídeo, es un poco miscelán y un poco mix este vídeo, vamos a tratar bastantes puntos, pero lo importante lo haremos al final, que va a ser hablar un poco de la piratería, ¿vale? Pero hay bastantes cosillas que comentar de novedades que ha sacado hoy Paradox y me parece que es interesante verlas. Dicho lo cual, vamos allá. Bueno, vamos a comenzar por el tráiler de lanzamiento de Golden Century, que ha salido hoy, polémico DLC del EU4, ya hay reviews en algunos canales, Xavi por ejemplo ya ha subido la suya que me parece muy interesante y que básicamente creo que da en el clavo, pero bueno, si le queréis echar un vistazo, ahí está, ¿no? Entre otros, no sé, las compartiré si voy viendo y tal. En fin, vamos con el tráiler a ver qué tal. Igual se sola para el sonido, voy a bajarlo un poco. Bueno, no sé. A ver. Las banderas de España, que están mal, ya lo sabemos, en el siglo XVI no tienen sentido. Nuevas tierras yacen a lo largo del mar occidental. Seremos los primeros en explotarlas. La misión de la reconquista continuará mientras metemos a España en su siglo más glorioso. La misión de la reconquista continuará mientras metemos a España en las colonias en las Américas, donde están libres de la impusión. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué me estás contando, tío? Me estás diciendo que han introducido lo de expulsar minorías a las colonias en la idea de que la Inquisición los echaba de la península. Es esto. Tío, es porque no tiene puto sentido. Nuestras santas misiones guiarán a España en sus movidas, sus grandes armadas de Lea Amparda. Ah, pero los buques Insignia es como un cambio más estético, un poco pijada, ¿no? Típica unidad héroe, que no sé si tiene mucho sentido en un juego de gran estrategia. Vale, pues Malve. Podría haber sido esta la pantalla de carga, tío. Me parecía más chula que la de Felipe II con el archivo de las Indias. Pero bueno. En fin, aquí está. El trailer de lanzamiento de Golden Century. May, sin más, bueno. En fin, vamos allá con las novedades que os he dicho que quiero comentar antes de empezar el vídeo en sí. La primera es que con este parche el Europa aumenta sus requisitos mínimos. No he jugado al nuevo parche, ni he jugado con la expansión y nada, así que no os puedo decir si va mejor. Tengo que preguntar a Xavi, que sé que lo ha jugado. Creo que hacerlo también, pero bueno. Y en fin, básicamente, los requisitos mínimos suben de 2 de RAM a 4. Todos los ordenadores hoy en día tienen 4 de RAM, incluso 8, así que supongo que no será gran problema en general. Y pienso que uno de 2 GB sería un poco como el culo, ¿no? Pero bueno. Y el disco duro pasa de 2 GB a 6 GB. De cómo puede ocupar tanto el juego ahora de repente. No sé. Y lo recomendado es 8 GB de RAM. Eso ya es bastante, me parece. Pero bueno. Y 6 GB de espacio en el disco duro de 2. Bueno, eso no cambia, ¿no? Bueno, en fin, pues estos son. Luego también nos dicen que el conversor del CK2 al EU4 ya está disponible. Y ya funciona con las últimas versiones del juego, así que eso está muy bien. También he pensado echarle un vistazo a las reviews. Acaban de salir las de... Bueno, acaba de salir el Golden Century, entiendo. Creo que ha salido ahora. Y de momento las reviews son positivas. Pero bueno. La única en español del tal billuelismo es bastante negativa. Pero en general los guiris parece que están felices. Buen pack, gran juego. Debería estar disponible para todos los países que juegan como colonos. No os molestéis. Este está enfadado con Valencia. Bueno, en general las reviews están siendo positivas. Lo cual es cuanto menos sorprendente. Pero bueno. Supongo que las expectativas de la comunidad española respecto al juego son distintas. Y en general de la comunidad más crítica como hemos podido ver en Reddit y en los foros. Que en general parece que estas unidades visuales es el gran contenido del juego. Y las de Megacorp que no lo he comentado tampoco. Pero estas sí que son apabullantemente positivas. Aunque este señor no parece que no está de acuerdo. Porque en su equipo no va muy bien. Pero en general sí que han sido muy buenas. Y el de L.C. y el de Megacorp. La verdad que yo me lo he pasado en grande jugándolo. Me da un poco de pena lo de Golden Century también. Porque lo dije muchas veces que yo tenía muchas ganas de hacer una serie con Aragón. De jugarlo en streaming tal y cual. Pero ha sido un poco una pena el no poder hacerlo. La verdad. Pero en fin vamos a tratar ya del tema de la piratería. Voy a poner musicote. Me preguntáis. Ah por cierto. Me preguntáis mucho también por la fecha de lanzamiento del Imperator Rome. No tengo ni idea. Yo supongo que entre febrero y marzo. Del año que viene. Entre febrero y marzo. Imagino. No lo sé seguro. Pero bueno. No creo que le quede ya muchísimo de desarrollo. Realmente estamos ya en 2019. Como quien dice. Te voy a dar la luz. Y en fin chicos. El tema de la piratería. Se ha normalizado con mucho incluso. Quizá demasiado en los comentarios del canal. Decir. Va pero que patochada. Yo pirato el juego y ya está. Toma el por culo. Y quiero comentaros que no me parece justo. Ni me parece bien que pongáis esos comentarios. En primer lugar. Porque. Entiendo que son grandes costes. Entiendo las causas por las que podemos acabar pirateando. Yo he pirateado los juegos de Paradox. Y lo he dicho en numerosas ocasiones. Y lo que quiero decir es lo siguiente. No me parece justo piratear un DLC. Que estamos poniendo a caldo. Porque su contenido no es bueno. Quiero decir. Si estamos hablando mal de un DLC. No lo compres. Lo entiendo. Pero. No lo piratees. Y encima. Estés orgulloso de ello. ¿Sabes lo que quiero decir? No es justo para con los desarrolladores. Ni para con la comunidad. Una cosa está clara. Hay que dar muchas gracias. De que el juego. El Europa Universalis 4. A día de hoy. Siga funcionando. Siga recibiendo actualizaciones. Muy pocos juegos. Les pasa. Y está claro que el juego se mantiene a base de DLCs. Y que si la gente no compra los DLCs. No va a continuar el juego recibiendo actualizaciones. Y diréis. Bueno. Pues los modders se encargarán del juego. Tal y cual. Pero no. Lo veo bien. Siendo posible que el juego puede ser mucho mejor. ¿No? Obviamente ha recorrido ya un gran trecho a lo largo de estos años. Y creo que le puede quedar perfectamente por recorrer. El Cruiser Kings 2 lleva incluso más tiempo. Y las cosas son así. Si no hay DLCs. No se mantendría el juego. No recibiríamos Golden Century. Etcétera. Estoy diciendo que tenéis que comprar Golden Century. No. Lo he dicho por activa y por pasiva mil veces. Que no hay que comprarlo. Sé que Paradox no ha actuado de la mejor forma posible con el DLC. Están intentando mejorar las cosas. Y hay que agradecerlo. Me discutisteis mucho el otro día. Lo de los... Lo de el contenido gratuito. Que habían dado. El hecho de que hayan dado el desarrollo. A mí me parece un avance enorme. De cara a las posibilidades futuras que puede tener el juego. O incluso de cara a lo que los jugadores. Con su hotel en el juego base. Van a poder hacer. Y Jolines. Que... A ver. Son 10 euros. No vale la pena este DLC. Pero es que... 10 euros te los gastas en ir a tomar unas cañas un día. En ir al cine. Una noche te puedes acabar dejando incluso más. Y acabas estrenando por ahí. Etcétera. Quiero decir que al final los precios obviamente es muy relativo. Y está claro que dejarse dinero en videojuegos es un proyecto... Es un proyecto. Es un gasto de lujo. Las cosas como son. Pero no veo bien el animar a la gente a piratear. Yo os animo siempre a... Si tenéis poco dinero. Que yo no entiendo. Y yo mismo lo tengo. Yo mismo no tengo dinero. Quiero decir. Compradlo de oferta. Suele haber muy a menudo. Y si no están las páginas de Caves. Podemos echar un vistazo a Instant Gaming. Mirad Golden Centuries está 8 euros. Quiero decir 8 euros. Es que te los gastas en cualquier pato. Lo he echado una tarde. Que insisto. Es... Ay, el EU4 a 6 euros. Es que os quiero decir. No tener el EU4 base, digo. Y piratearlo. Me parece incluso un criminal. Es que quiero decir. Vale. Esto es horrible. Y que sean 100 euros y todo lo que queráis. Es horrible. No tendría que haber tanto contenido por adquirir. No tendría que ser tan caro tener el juego completo. Yo lo he dicho. Que integrarse a los DLCs antiguos. Porque sí. Porque ya se han amortizado. Porque ya ha pasado un tiempo. Porque ya no son novedad. Y la gente se animaría más a comprar los últimos. Si además son buenos. Quiero decir. Megacorp. Del tirón. No sé el Stellaris cuánto vale. Que igual. Insisto. No son lo más positivo. Estos son 55 euros. Que es un dineral también. Pero yo que sé. La gente se deja 70 euros. 80, 90 en el red de redacción de salida. Que al final quejarse por los DLCs y tal. Yo creo que simplemente es ver si un DLC individualmente merece más o menos la pena. Holy Fury ha sido de los DLCs más emblemáticos bajo mi punto de vista de lo que tiene que hacer Paradox. Pues Megacorp me parece súper divertido. Yo que sé. Utopía me parece un poco. No Holy Fury. Pero me parece uno de los DLCs más buenos en su momento. Es que quiero decir. Vamos a olvidarnos menos de. O sea. Vamos a olvidarnos más de la cantidad. Vamos a olvidarnos un poco de ese precio. Vamos a ver si el contenido individualmente merece la pena. Y vamos a intentar animar a que los siguientes DLCs sean buenos. La intención de Paradox con el siguiente DLC 4 es eso. Y olvidarnos un poco de. De como esa mofa de decir. No yo pirateo. ¿Cómo me voy a dejar 200 euros en el juego? No sé. Yo llegué súper tarde al CK2. Lo dije en su momento. Y me he ido haciendo con todos los juegos de Paradox con el tiempo. Es paciencia. Y realmente que es que tampoco es tanto gasto. Que no sé. Que al final. Obviamente todo esto es relativo. Sé por ejemplo que en Latinoamérica los precios son más baratos. Pero también porque el nivel de vida allí no es tan caro. Quiero decir. Y en fin. No sé. Para eso está la crítica. Para eso está la prensa. Para ver si el juego va valiendo la pena o no. Imaginaos que el Imperator Rome fuera una mierda. Pues es que da igual. No es cuestión de piratearlo o no. Es cuestión de si merece la pena gastarse el dinero en él. Y obviamente. Si un contenido es malo. Si un juego es malo. Coño. No lo juegues tío. No seas. Es que me parece hipócrita decir. Golden Century. Pues seguramente haya gente jugándolo ya pirata. Y es como tío. Jugándolo pirata lo que consigues. No sé si es algo más específico de la comunidad española. No lo creo. Porque mucha gente dice. No. No nos traducen los juegos al español y tal. Lo hacen de culo. Porque la gente no compra los juegos en la comunidad hispano. Y eso tampoco creo que sea así. O sea. Sin más. Ojalá poderos decir que compraseis Golden Century. Ojalá estar yo jugándolo ahora. Porque es que ni le he pedido a Paradox. Sabéis que a los youtubers nos dan los DLCs con cierta... Y a la prensa nos dan los DLCs con cierta anticipación. Para que los juguemos y os digamos si merece la pena. Y yo siempre siempre os he animado a gastar el dinero en las rebajas. Porque es que es cuando mejor se van a sacar. Y que obviamente la política de Paradox se podría llevar más allá. Y podrían mejorar en el sentido de incorporar más contenido antiguo. Etcétera. Pero desde luego que no sea este DLC el catalizador para decir que la política de DLCs es una mierda. Que no trae nada positivo. Que no sé cuántas. Insisto. CK2 y U4 están donde están gracias a los DLCs. Si no podrían estar perfectamente como el... Como se llamaba este el March of the Eagles. El Sengoku. Etcétera. Que no reciben DLCs y están muertos. Pero bueno. No sé. Es un tema complicado. Yo lo entiendo. Yo lo que... Quiero dejar... No sé. Claro. En este vídeo. Es deciros eso. Que... Que piratear. Que no es una cosa graciosa. ¿No? Que al final hay gente trabajando detrás de esto. Que lo hacen... Mmm... No con buena intención. Obviamente yo no voy a partir aquí... No voy a poner la mejilla por nadie. No lo sé. Qué intención tienen. Seguramente hacer dinero. Porque jolín. Es una empresa. Pero bueno. Que al César. Lo que es del César. Y si hay... No sé. A mí piratear cualquier cosa en general. No me parece positiva. Si tienes dinero. Entiendo que en una situación en la que no tienes dinero. O lo tienes que gastar en otras cosas. Pues lo puedes acabar haciendo. O si no existe una forma de probar un juego. Lo pruebas y luego te lo compras. Si me seguís en Twitter. Sabéis que estoy muy viciado estos días. A lo largo de un Quest XI. Ese juego. Un amigo mío se lo pirateó. Y le flipó tanto que dijo. Me lo compro. Y se lo compró por Steam. No sé cuánto vale en Steam. Y sabiendo que está más barato por Casey y tal. Mira. Está a 60 pavos. El tío se lo compró por Steam. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es que... No sé. Entiendo que es un tema complicado. Y que... Obviamente. No... No os quiero obligar a gastar el dinero. Pero jolines. No sé. Darle al César lo que es del César. Cuando el juego está bien. Cuando el juego recibe cariño y tal. Y bueno. Me saldréis. No. Es que no está en su mejor versión. Jolín. Pues vamos a ayudar un poco. Vamos a probar de nuestra parte también. Para que logre estar en su mejor versión. En fin. Un vídeo quizá un poco... Un poco... Extendido. Tocando muchos palos y tal. Pero bueno. Era un poco transmitir la idea. Sobre todo por... Por esos comentarios que hay en el canal últimamente. Que insisto. Al principio a mí me hacía mucha gracia. De... De... Llevar a lo pirateo. Como los ingleses. No sé qué. República Pirata que es la que me va a montar con... Con este DLC. No sé qué. Y es como no tío. El DLC no es bueno. No lo compres. O... Cómpralo por apoyar el proyecto de fondo que es el EU4. Pero hace una crítica negativa. No sé. En Steam. Para ayudar. Yo... No sé. Mi voz obviamente no alcanza muy lejos. ¿No? Pero... No sé. Creo que la idea un poco en la comunidad española se ha transmitido de que este DLC... Es muy birrioso. Y... Mira. Si hemos logrado eso al menos. De... Que la gente sepa que no merece la pena. Y gaste su dinero en otras cosas mejor. Pues por mí perfecto. Insisto. Holy Fury. Megacorp. Y DLCs buenos. Que es cuestión solo de... De acertar con ellos. De que Paradox lo haga bien. Que se tome su tiempo. Veremos. Veremos. Tengo muchas ganas de... De la próxima... De la... De ver... De ver... El futuro del EU4. A ver qué comentan. Fin chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.